La central sandinista que dirige Roberto González está solicitando que una vez he aplicado el ajuste del 7% del salario mínimo a los trabajadores, debe mantenerse la estabilidad de precios de la canasta básica para que no afecte al trabajador dicho incremento. Esa es la pelea ahora, ¿por qué? Porque estoy haciendo el llamado a que no se le ocurra a los empresarios ahora salir a disparar precios en los productos, a incrementar el precio en los productos que ellos producen en sus empresas porque no tienen ningún chiste y en todo caso quedaría en evidencia la actitud en ese sentido deshonesta o malintencionada. Y por el otro lado es también responsabilidad de nuestro gobierno que le estamos haciendo el llamado a que nos ayude con medidas para la estabilidad de precios por la vía entonces de esas ferias económicas y sociales, por la vía territorial de distribución de Navajo y por la vía de las posibilidades de creación de mercados campesinos que pueden accesar con mejores precios el pueblo y los trabajadores. Esa es la batalla ahora y por eso es que esta es responsabilidad de todos también. Esta es una responsabilidad también tripartita, no hemos terminado todavía la tarea. Asimismo, Hijoque estarán en la próxima semana en conjunto con APRO DESNI trabajando en una iniciativa de reforma a la ley del salario mínimo. En este momento ya está casi en los 16.500 Córdoba. En ese sentido entonces, en esta mesa con los empresarios vamos a trabajar esta propuesta de reforma para que sea presentada la Asamblea Nacional. Segundo, hay interés en que revisemos el tema del IR. Recuerden que una vez cerrados los temas de revisión salarial, ahora viene la aplicación entonces de la cuota del INSS y viene la aplicación del IR. Todos los que estén arriba del salario mínimo o arriba de los 8.000 y pico de Córdoba que establece la ley de concertación tributaria para beneficiarse de la reforma tributaria en cuanto a un 8% de exoneración al salario acumulado anual de los trabajadores que ahora andan en 120.000. Nosotros ya están rebasados esos techos, ya están rebasados en diferentes sectores, en diferentes actividades, incluyendo la zona franca. Y estamos proponiendo que se suba ese techo a 200.000 Córdobas de acumulación salarial anual. Noticias 12, Darlen Tellez.